Muy buenas tardes mi gente de Facebook e Integran, estoy aquí con el caballo de Erick Torres. Recuerda que lo demás sigue siendo Parking Erick. Bueno, veo que tenemos otro Dinner Friends a Galope. Vimos hoy el inventario. No sé si tengo ahora dijo yo, como dije otra vez, la misma percepción que yo, pero es bastante amplio. Nada, cuéntame. Bueno, tuvimos la oportunidad el día de hoy de visitar a Estevita Motor, el dueño Junior Estevita. Estuvimos conversando con él, él viene con unos planes muy buenos. Viene con la mentalidad de Friends, como hemos dicho, de buscar hacerle buenos clientes a ustedes. Adicional a eso, buenos carros, buenos vehículos. Por ejemplo, él está trayendo muchos carros importados. Como tú sabes que nos dijo, pues está liquidando la línea Nissan porque se va a concentrar ahora en el carro usado adelantado. Le quedan ya pocos vehículos Nissan. Allí vino... El Nismo, medio. Central, un Central Nismo 2017 que lo está dando prácticamente bien por debajo del costo. Le está dando $4,000 dólares de RV, $3,000 de Nissan y $1,000 de él personalmente. Para aquellos que están buscando este carro que compita con otras categorías de carro, vamos a decir, deportivo. El Nissan Sentra... El Nissan Sentra... No hay Jutaka tipo recaro, suspensión personalizada, 1.6 turbo con 190 y pico caballos de fuerza. El 4Live, proyectores, luces blancas, no luces amarillas. la claridad de noche en ese carro es espectacular tiene dos Altima SR que son también topes de línea uno blanco y uno gris esperamos poner la foto en la página de ambos tanto en la de Ernesto como en la mía personal en la de Friends Car tiene el 370 también está bello el gris que es un gris Nismo también es un gris satinado pero bello y otra de las cosas es que él no escatima en utilizar cualquier método de financiamiento sean cooperativas o sea la banca tradicional él no les va a poner condiciones usted va a hacer el carro que quiere o entonces si usted no tiene su banco si usted no tiene su seguro él lo va a orientar tiene una buena quiere actuar de buena buena fe y eso fue lo que nos indujo en el día de hoy 4 de julio a tirar nota Fajardo y dialogar con él nos pareció una excelente persona y su equipo de venta formidable también si que más tenemos en mi entero veo que tiene también para los Mirage en 9995 explícame eso o este esos carros definitivamente en economía y combustible son número uno así que explícame pues mira en CC Cars trajeron de la flota de Cholicar en Cali los Mirage 2017 a un precio que si usted lo va a comprar nuevo sobrepasan los 17 mil dólares en el caso de usado con un año de uso 2017 los van a dejar en 9995 si usted lo consigue más barato en otro lado definitivamente cómprenlo eso hace porque de verdad va a ser imposible le diría imposible porque como le hemos dicho anteriormente en ese dealer pues los dealers van a comprar y prácticamente los venden al mismo precio a los dealers pero usted tiene la ventaja que si está buscando un carro económico ahora que empiezan las universidades llevar el nene y está buscando que un paguito de lo que anuncian usted sabe que lo que anuncian en ciento y pico o doscientos y pico usted tiene que darle un pronto extraordinario pues aquí lo puedo decir si usted lo consigue sin tener que darle ese pronto extraordinario eso es en CC Car Sale con nuestro amigo Eliezer Rovira bienvenido Eliezer de corazón me te quiere eso es así tremendo ser ese hombre es otra cosa y lo va a estar esperando que quiera un carro económico además que han traído una variedad increíble de carros importados adicional para los carros de Charly Carrienthal vi también allí los Hyundai el Amtra el Hyundai Axel el que está teniendo una variedad Subaru Subaru tiene un STI y una Forester y una Forester la blanca lindísima tiene una variedad de vehículos que los exhortamos a que pasen por CC Car Sales y me pregunta que te hago cooperativa me dice que tiene cooperativa para los militares que pueden comprar con un mejor por ciento explícame cómo es ese escenario mira como sabes y tú que tal obviamente tratando de todo esto nosotros no nos conformamos con simplemente buscar financiamiento por la banca local auspiciamos las cooperativas locales claro que sí están siendo bien agresivas a veces ponen ciertas condiciones en las cuales pues no estamos de acuerdo pero que están siendo más agresivas en el sentido de competir con la banca tradicional lo están haciendo pero a veces usted tiene o es o fue militar o simplemente tiene un familiar un primo un hermano un tío que fue militar pero desconoce que puede utilizar unas cooperativas federales que quizás vamos a decirlo de esta manera por TransUnion su puntuación de crédito no es muy buena ok quizás por Equifax tampoco ok pero cuando verifica por Experience tiene una buena puntuación si está un menos ahí balanceado pues esta cooperativa federales que obviamente están más dirigidas al militar miran a Experience ok y puede ser que nosotros les podamos conseguir una buena oportunidad para aquellos que no lo pueden no lo van a les van a probar porque tanto por TransUnion o por Equifax ok su puntuación de crédito no es muy muy buena agradable para los analistas de él pero a lo mejor por Experience tengamos una oportunidad de hecho en el 2015 tuve una oportunidad de un dealer que lamentablemente pues quizás por celo profesional tumbaron esa oportunidad de Experience pero tuve nueve clientes que su crédito tanto por TransUnion y por Equifax no era muy bueno pero por Experience sí y todos salieron con sus vehículos así que para no hacer excelente oportunidad y aparte de eso entre más fichas en la mesa tú tengas mejor variedad más variedad hay para que obviamente el cliente pueda salir y el cliente que venga con nosotros obviamente va a tener una asesoría y esto le lleva más de 20 años en la industria así que es una persona que conoce la de la Z yo lo que llevo prácticamente son dos así que yo todavía estoy en pañales pero el caballero aquí está andando fuerte y va siempre a buscarle la mejor alternativa a la hora de financiamiento esa es su especialidad bueno en el caso tú llevas dos años pero llevas mucho más porque en el caso de la mecánica yo me tengo que ir un poquito para el lado y él sí está preparado para orientarle al igual que está preparado en orientarle en la buena compra del auto sabe muy bien también lo que es financiamiento así que al menos humildad pero lo puede consultar a él también gracias pero primeramente para que sepamos cómo por ejemplo alguien que tenga alguna duda por ejemplo esta cooperativa que está obviamente tú andando en este proyecto sepa mira esta cooperativa te da esto esta cooperativa te da esto otro la banca te da esto si tienes más puchas en la mesa y sabes tú cómo mejor jugar lo que es más o menos lo que está transmitiendo a este cliente pues nada como siempre ustedes saben los números de teléfono de nosotros en el caso de Friends Carapaisor el 787-530-9194 el de Ernesto 787-526-589-18 y les recuerdo a cualquiera de nuestros clientes tenemos un Toyota Corolla 2013 impecable tipo S 2008 bello blanco medio blanco pelado tipo S 2013 el último que no vino transmisión CBT para 15 9.95 mejor oferta así que llame ese número 787-530-9194 o 787-526-8918 para que disfrute de una unidad con un pago real bajito y sobre todo mire con calidad Toyota como siempre le recordamos para las cuestiones de los seguros marisa faña su número de teléfono es 787-631-7255 esta semana ha estado votándose asistiendo ayudando a muchas personas especialmente personas que han comprado quizás o han hecho negocios en otros dealers pero no le dan el asesoramiento correcto y han terminado viendo estos videos llamándola a ella y ella con mucho gusto lo ha estado asistiendo marisa es como una biblioteca en la parte de los seguros definitivamente es un cerebro pues nada ya estamos gracias por el tiempo que nos han dedicado como siempre les pedimos que nos den like a la página de ambos la mi es Friends Car Advisor la de Neto asesoría y venta de Neto asesoría y venta de autos así que para nosotros seguir haciendo estos videos y poder orientarla para que usted salga con un negocio exitoso recuerda que Friends Car Advisor la intención es que el financiamiento trato y servicio sea lo mejor buen día bien gracias Neto llévate a la comida que hablamos demasiado buen día bye bye Gracias.